Dísel corre por mis venas cuando subo a mi portable Dísel corre por mis venas cuando subo a mi portable Recorro las carreteras como antes lo hizo mi padre Por eso hasta que me muera siempre voy a recordarle Siempre recuerdo a mi padre como el mejor camionero Se moría por ayudarles a todos sus compañeros Para hacer el bien estaba dispuesto en cualquier terreno Con todos tenía un buen gesto, era muy buen compañero Por eso yo le agradezco lo que aprendí al solo verlo Donde quiera lo apreciaban, fue un gran orgullo tenerlo También con sus familiares su actitud era excelente Para darles o prestarles no se mostraba exigente Nos ayudaba a raudales porque adoraba a su gente Siempre he tenido presente que mi trabajo es sagrado No ha sido cuestión de suerte, que de varias me he librado Ser fregona hasta la muerte, mi padre me lo ha heredado Mi padre fue un fregonazo, porque sabía hacer de todo Él me enseñó paso a paso, lo que hoy practico a mi modo Por eso donde ahora paso, me dicen el viejo lobo El manejar me divierte, viajo a todos los estados Por eso la 5-7, conozco de lado a lado Del norte al sur o al oriente, con mi portable cargado Ya terminé de cantarles, diciéndoles la verdad Solo quise platicarles, por pura necesidad Lo fregón que fue mi padre, aunque ahora ya no está Dice el corre por mis venas, cuando subo a mi portable Dice el corre Dice el corre Dice el corre Dice el corre De L Dice